Bienvenidos de nuevo a una parte de la vídeo guía de Ratchet & Clank 2 para 1 la parte 14 concretamente y vamos a empezar ya no me apetece entretenerme. Dije que sí tío, con mucha prisa. Pues vengo, vamos allá. Sí, sí. Bueno, pues es Pendedor, ¿no chicos? A ver qué hay. Y voy ahora. Primero que recoger un poquito de dinero. Sí, sí, para comprar. Bueno, pasamos al Esplendedor. Cuando digáis, vamos a ver qué hay. Parece que no hay nada nuevo, ¿no? No, no. Pero yo tenía que comprar, por lo menos yo, vaya. Sí. Anda mire, si me llega para el Elite del Incendiador, pues la compro. La leche. A mí para el Guerreante. El Guerreante yo lo tengo ya, el Elite, esto perfecto. Bueno, sé que mejora. Yo compraría que estamos el Piro Blaster. Le voy a meter potencia al Piro Blaster, lo tenemos que probar todos juntos, ¿eh? ¿Pero si es el Piro Blaster? No. Pues compralo, que no tenemos todos ya. Vamos a ver, vale. Hay 40 trikitones, algo tengo que comprar. Pues compro mejoras. Potencia para el Guerreante. Buena elección. No, buena elección, potencia para el Guerreante. Buena elección, tío. Hombre, si me lo dices potencia para el Alcorático. Creo que voy a comprar la Elite al Piro Blaster, ¿eh? Uy, es verdad, nosotros todavía no me sale la Elite del Piro Blaster y eso, ¿eh? Sí, te salía, ¿no? Sí. A él sí, pero a mí no. No, a mí no me sale, ¿no? Qué raro, tío. Pero bueno, no pasa nada. Así es. Bueno, si alguien lo sabe, lo puede explicar. Si quiere. Yo, yo mismo. La Elite del Piro Blaster, mirad qué pedazo de arma tengo en la mano, ¿sabes? ¡Victoria! Uy. A ver qué hace. Mira, tiene el fuego. Pero esto también tenemos ya, mira. Eso es una barbacoa. Esto sí que es una barbacoa. Segundito. La mía es pequeñita. La mía es un soplete. Sí, tío. La mía es un mechero. Pa' quemar el culo. La mía sí que es un lanzafuego. A ver qué hay que hacer. Saltar. ¡Ah, vale! ¡Hombre! ¡Saltar así no, Nefarious! No hay que hacer parkour. Sí, sí. A ver qué. Mira, munición. Perfecto. A ver, qué hay aquí. Cuidado no se cambiais el culo, ¿eh? Nada, pues, al coger gitones. Te dijiste demasiado tarde. Parece que voy por delante. Sí. 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 No se pone en rojo, ¿eh? Es que no hay manera. A ver, clan. Vamos a hacer una barbacoa. ¡Barbacoa de bichos! Aunque esta no te hay que salir muy bien, pero bueno. Sí. Sí, aquí te siento el incendiador, yo creo. Sí, aquí. ¿Puntillo? ¿Cuál? A ver. Mira, Walter Gaze. Eh, Nefarious, tíralo ahí al agujero. Allí. Tíralo, tíralo. Buenísima. Muy bien. Este mapa creo que era el de la demo, ¿no? Sí. Este es el de la demo. Sí. Ya ves. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, lo siento, Nefarious. No, te la guardo. A ver. Chicos, lo mejor para un politico. No, nos caemos todos, di que sí. No es mal que no hiciste... No es mal que no saltaste tú, que si no. Sí. Madre mía. Voy a probar el piro blaster, a ver si. Sí, sí. Vamos a ver qué tal funciona el piro blaster. ¡Barbacoa! ¡Wii! La barbacoa. Sí, como la canción. La barbacoa. ¿Qué más quiero morir por mi frío mano de metal? Y si os dan ganas de dejar la barbacoa y pasar a usarla todo el rato. Ya ves. Explorando un mundo extraño, viviendo una nueva aventura. Tranquilo, no salimos mucho últimamente. ¡Trofeo! ¡Habla por ti! Yo ayer me infiltré en la guarida del malvado conde Microbol. Casi me he caído. ¿Quién va? ¡Jajaja! A ver. A ver. A ver. Tu cuarto. ¡Ay! Te quedaste dormido viéndolo. Presta atención, el comandante Spock... Buenísimo. Muy bien. Venga, otra. Cuidado, Nefarious. Sois mala gente. ¿Pero por qué? Me soltaste. ¿Por qué somos mala gente? Explícate. Arme. Si no te hemos tirado. Perdón. Sí, sí, sí. Mira. Te has pillado. Es que no sabía quién era. Hombre, yo no he podido ser si estaba a otro lado. Ya, es verdad. ¡Inocente! Yo me lavo las manos. Mira el Cachas. Es más Cachas que tú, Quark. Demuestraselo. El Cachas. Vamos a quemarle. Esto por Cachas. Oye, esto creo que es mejor la Blitzer. ¡Hala! ¡Bingo! Es bueno, eh. Hay que luchar con su propia medicina, ¿a que sí? Sí. ¿La Blitzer que tengo? Ah, sí. La de puñetazo. Esa con los Cachas, eh. Para que vea quién hace aquí el Cachas, eh. ¿Quién hace el Cachas aquí? He cogido uno. El Mii es una mini Blitzer. Venga. ¿No quieres venir aquí? Alguien está volando por ahí. Antes, no lo he comentado, pero me he sacado el trofeo de Piroma, ¿no? O algo así creo que ponía. Piromántico. Creo que era. ¡No! ¡No puede ser! No te lanzas a las Cachas explosivas con la Blitzer. Aquí está ahí. ¿Dónde? Ah, no. Pensé que había. Este es lo mismo, ¿no? De su propia medicina. Sí, con la Blitzer, tío. Ahí, ahí. ¡Pum! Oye, ¿este Cachas aquí no es Gira? No lo sé, porque no veas que he chetado esta. ¿Vos dos igual de cachados? ¡No! ¡No puede ser! ¿Dónde? Bueno, gimnasio, yo pienso que se mete algo. Sí, tío. Se topa. ¡Se topi! ¡Se topi! Tranquilo, amiguito peludo. Te voy a cuidar muy bien. Pues que me diga lo que toma, ¿eh? Ya ves. ¡No necesito ningún nanotech! ¿Qué es eso? ¡Ugh! ¡Bichos para convertir! ¿A mi amigo ni tocarlo? ¿Vos ves a que te vas a regalarle? No, no. Primero los bichos, ¿no? ¡Clan! 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 ¿Estás rellamando a Plank? ¿Contamos eso que íbamos a...? Sí. ¡Ah, sí, por supuesto! ¡Aquí mis compañeros tienen un super system super gracioso! Que no me quieren contar, así que procedéis. Bueno. Y ahora, niños, la clase de matemáticas. Quark más cerebro, sueño. ¿Igual a sueño? ¿Tal vez? ¡No temas, pequeño ser del boss! ¡Precárate, Ratchet! Sí, sí, yo me estoy pidiendo, pero... ¡Mutea el micro, Harry! Y gano. ¡Uh! Lo quedó el último y gano. Y ese grito de nenaza que se ha escuchado por ahí. Pues todos a la vez, imagínate. Hay alguien que yo me sé. ¿Quién? Listo. M-E-F-A... No conozco a nadie con ese nombre. Ni yo. Tú. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡En serio! ¡Ah! ¡Dios! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Listo! ¡Prepárate, Ratchet! Sí, que se nos cae esto, ¿eh? Sí, sí. ¡Ratatatatatatata! ¡Gané! ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Eso, eso! ¡Estoy aquí! Buenísima, chicos. Buenísima. ¡Eso es un buen trabajo en equipo! Ya ves. ¡Uy! ¡Oh! ¡Au! ¡Uy, quark! ¡No te vamos a hacer daño, criaturita! ¡Eso es! ¡El gordo primero! ¡Y el flaco luego! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que llego! ¡Que llego! El flaco casi se cae. Pensaba que te sentabas uno y todo, ¿eh? No, no. Ojalá. ¿Sabes? ¿Te imaginas que llegue? Venga. ¡Tú, quark, sí que llegas! ¡Te sueltas y llegas! ¡Ule! ¡Qué pro, tío! ¡No! ¡Uy! ¿Cómo nos hemos caído? ¡No hay nada igual! ¡Madre mía! ¡Que me doy un glitchazo! ¡Sí, sí! ¡Je, je, 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 je! A ver, ¿quién va? ¡Tú mismo, quark! ¡Confía en mí! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! Ese, quark, torreta. ¿Qué usamos? No, con este no hay que usar ningún arma especial. Hay que... Esquivar. Esquivarle. Eso, quieto y mantener el círculo para atraparlo. ¡Adentro, ninguna idea! ¡Muyo! ¡Sí! ¡Ahora, ahora! ¡Dale, clank! Ahí está. Hay que hacer eso, pero si las cosas van más males no haces nada. ¿Siguiente? ¿Que se quiere atrever? Yo... Ese, quark. El gordo. Para que le haga más daño. Ahí, ahí, ahí. ¡Chupia! Los fuegos artificiales. Sí, sí. Todo tuyo, quark. ¡Pas! Enganchando. ¿Que se quiere ahora? ¡Yummy! ¡No! ¡No! Estaba probando el comuflador, pero no me queda munición. ¡Ah! ¡No! No funciona nada con este, te digo. Solo te funciona esto. ¡Toma llave! Eso. Ahí está. ¿Sabes cuál que no te has llevado ni un gitón? Se los ha llevado a todos Nefarios. ¿Yo? Sí, del bicho ese. ¡Todo justo! Hemos matado al bicho ese y se los ha llevado a Nefarios. Mal. Yo era el que vivía. Pues Nefarios era el que me... ¿No ha hecho nada? Bueno, 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 ¿eh? No seamos... Buenos. Que me suelto y caís todos, ¿eh? No, 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 no. Es que no vale... Ya verás, ya verás. Porque no quiero. Soy de Bruno. ¿Eso es verdad? Sí, tío. Bueno, creo. Los malos a veces también están contentos. Sí. Cuando les sale mis sustrares... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Que me... Bueno, pues nada. Acabamos este nuevo... Este nivel. Seguimos en el nido. Ya sabéis. Comentar. Suscribiros. Yo siempre lo digo. Comentar porque os interesa saber que os gusta. Que cambiaríais. Si hacemos bien y tal. Las sugerencias. Así que nada. Hasta el siguiente vídeo. Y darle like. Anda. Venga. A frenar al grupo. Quark. Quark. Quark.